O, mariachi, amor y romanticismo en un solo escenario. Un espectáculo que no querrás perderte, sábado 5 de diciembre. Dromo, autopista norte número 22550, contiguo a Bima. Adquiere tus entradas en colboletos.com, 742-2000. O, mariachi, amor y romanticismo en un solo escenario. Un espectáculo que no querrás perderte, sábado 5 de diciembre. Dromo, autopista norte número 22550, contiguo a Bima. Adquiere tus entradas en colboletos.com, 742-2000.